¡Wow! ¡Qué maravilla! Ay, perdóname, por favor. No, no hay que ir a ver. Como te decía, este es uno de los pocos ranchos que cuentan con este tipo de instalaciones. ¡Wow! Y supongo que debe ser muy peligroso cruzarse mientras los toros están pasando. Sí, completamente. Por eso mi padre construyó esta caseta, para poderse proteger y ver pasar a los toros sin peligro. En este lugar me siento muy cómoda, segura, protegida. Y claro, muy adecuado para presenciar un gran espectáculo.